bienvenidos amigos del canal bueno os traigo otra noticia muy parecido el estilo de la anterior os recomiendo que veáis el vídeo anterior de isabel rábago vale un vídeo de hemeroteca pues bueno al final hemeroteca lo que tiene es eso que va saliendo no es cierto que están borrando muchos programas de telecinco de entrevistas de raquel mosquera bueno de isabel rábago de muchos colaboradores que están opinando distinto a cómo opinan a día de hoy pero pero lo que pasa es que primeramente hay cosas que se han capturado antes de que se borren y segundo pues hay otras cosas otras entrevistas y tal que son de otros medios con lo cual pues eso nos ha borrado en este caso por lo visto en televisión española en la mañana de la 1 presentado por marilón montero luis priego que recordaréis que es el director de la revista lectura bueno el problema ese que hubo con el en la manga de marta riesgo y todo aquello que sucedió que si rocío carrasco le había dicho escucha y tal bueno ya recordaréis no bueno pues a todo esto en una entrevista en la mañana de la 1 como decía a rocíto le sorprenderá ver como luís priego hablaba de lo enamorado que pedro carrasco estaba de raquel mosquera y es que este bueno el director de la revista lectura luís priego estaba comentando este tipo de cosas no sé cómo le sentará insisto este tipo de declaraciones que hizo en su momento alguien que bueno que hasta hace tres días estaba comiendo en un restaurante con él también con fidel albiar por supuesto todos en plan amiguito y como hasta hace escasos meses o años no pues estaba en la mañana de la 1 comentando que se quería muchísimo entonces claro esto desmonta que ni siquiera tus amigos son amigos ahora por negocio pero realmente lo que viene de ahí hacia atrás hay que reconocer que todo el que digamos quería tener un prestigio en este caso como luís priego antiguamente o como los colaboradores llámese maría patiño isabel rávago ante lo que el interés de esa va era tener prestigio y tal pero estamos viendo que no que ahora mismo se han vendido al mejor postor que quieren calentar silla y quiere calentar seguir estando más años en la televisión como director de esta revista y para eso pues hay que seguir una dirección y un pensamiento único que te están marcando tu jefe pero que realmente están siendo pisoteados por su propia hemeroteca es decir en la propia biblioteca que tenemos insisto este señor habla como si raquel mosquera y pedro carrasco se quisieran lo más grande del mundo y esto al final hace que bueno es que incluso decía rocío carrasco es prepotente engreída desagradable se crea el centro del universo y nada más lejos de la realidad como se atreve a decir que raquel es una más que se pone a chupar sangre rocío ha vivido toda su vida chupándole la sangre de su madre vivió como una reina sin dar golpe y le dio muchos quebraderos de cabeza a su madre por el estilo del estilo de vida que llevaba o sea que fijarse que es que todo lo que pueda leer sobre este artículo es increíble la vergonzosa docusería parece que no tiene final rocío está apurando al máximo el tiempo que le queda para arrancarle la piel a tiras a otra de sus víctimas y poquito a poco irán cayendo el capítulo 4 como como ella misma comentó va en torno a raquel mosquera también es decir una continuación del capítulo 3 y bueno todavía faltan los ortega carne y compañía con lo cual todavía queda mucha tela por cortar muchísimos episodios y muy triste no es muy triste que al final pues la familia mediática que tenga que estar sufriendo los desayores de una chica que que por el ser de marquerada en su momento pues de adulta no haya cogido ese equilibrio que necesita para saber perdonar no tener rencor e incluso enlazar una relación normal entre entre primos entre tíos entre hermanos entre ella y sus hijos etcétera etcétera no bueno amigos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo